En ese contexto, el presidente desde que inicia su gestión ha estado lanzando una serie de mensajes públicos en los que se nota su incomodidad hacia la prensa, especialmente la prensa que no le da expedimiento a su agenda como una forma de publicitar la agenda del gobierno, sino que ha estado como contándole las costillas a su quehacer en estos meses. En el caso de lo que ocurre cuando se investiga la corrupción detrás de la ejecución de fondos públicos, los famosos préstamos que nadie sabe dónde está el dinero, o la reciente creación del centro del gobierno, que creo que es lo que más le ha molestado al presidente. Vimos la detención arbitraria de Sonny Figueroa, mencionaste el caso de Anastasia Mejía en Joyabac, que detenía ella desde el 22 de septiembre, está la penitenciaría de mujeres en Quetzaltenango, y sobre este caso y la dimensión de criminalización y de llevar a procesos penales a periodistas, es que quiero preguntarle a ambos, ¿cómo ven ustedes la utilización del delito de sedición, que es uno de los delitos por los que acusaron a Anastasia Mejía? Y el Ministerio Público le coloca cuatro delitos. El delito de sedición, que es el más grave que nos parece, incendio agravado, que es otro de los delitos, y hay dos delitos más que se me escapan ahorita, pero específicamente es por los hechos del 24 de agosto en Joyabac, cuando ella le acusan por realizar su labor periodística. Incluso el señalamiento de parte del alcalde y de los funcionarios de la municipalidad que acompañaban al alcalde Carrascosa es que ella estaba transmitiendo en vivo lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿cómo ven ustedes la utilización del delito de sedición? En otros casos, para periodistas, los delitos que han ido como acomodando son los de incitación a delinquir, plagio o secuestro, manifestaciones, casi que los han estado colocando en las mismas acusaciones que a defensores o autoridades comunitarias. ¿Cómo ven ustedes el caso de Anastasia Mejía y la utilización del delito de sedición por parte del Ministerio Público? Bueno, digamos, lo primero que yo quisiera mencionar es que en el tema este del delito de sedición, el Código Penal establece, digamos, una serie de características que, que digamos, al final de cuentas no tienen el sustento en lo que sucedió, partiendo, digamos, de que ellos están asumiendo que la periodista Mejía estuvo involucrada en los hechos, ¿verdad? Porque se habla de sedición para quien allana los centros penales o lugares de detención, para quien ejerce actos de coacción contra particulares o contra las pertenencias del Estado, a quien impide la promulgación o ejecución de leyes o resoluciones judiciales y a a quien pueda deponer a alguno o algunos funcionarios o impedir que tomen posesión de su cargo. Es decir, aquí no no aplica el el tema de la de la sedición si si nos vamos a lo que dice el el código penal. Yo lo que veo en en este caso que los otros los otros dos delitos que le imputaron son atentado con agravación específica y robo agravado. Yo lo que lo que veo en este caso y en otros casos es que se están buscando delitos que no sean excarcelables, que la intención que hay detrás de todo esto no es por supuesto que no es procurar justicia, sino buscar delitos por los que estas personas si son ligadas a proceso que ya sabemos que hay muchísimos jueces y juezas absolutamente probos en este país. Yo sí lo creo, tengo esa confianza, pero también sabemos que hay mucha gente que se presta entre los operadores de justicia, jueces, juezas fiscales incluso, que se prestan a este tipo de de juegos en contra de de las personas que defienden derechos humanos. La idea es lograr lograr que los liguen a proceso y que tengan que pasar tiempo en la cárcel mientras se logra determinar que no había tal delito, ¿verdad? Ya tuvimos los casos casos, ahorita se me olvidó el nombre de los de los colegas de Huehuetenango que estuvieron presos, Rigoberto Juárez, uno de ellos, Rubén, ahorita olvidé el apellido, que estuvieron presos y que finalmente lo que el juicio determinó era que no tenían nada que ver los delitos que se les habían imputado. ¿Qué pasó con Sonny Figueroa también? A Sonny Figueroa lo detuvieron por una falta, que era el escándalo en la vía pública, digamos. Pero como eso es una falta, inmediatamente lo tendría que haber escuchado un juez de paz e inmediatamente le tendría que haber puesto una multa, si era cierto que estaba haciendo escándalo en la vía pública y liberarlo, eso no les funcionaba porque lo que querían era que pasara la noche preso y que en todo caso, si se le lograba ligar a proceso. Fue tan burdo lo que hicieron que inventarse eso de que se sacó un billete de la bolsa delantera del pantalón, hasta con ese detalle, lo describen los policías, que se saca un billete de cien quetzales de la bolsa delantera del pantalón de lona cuando él iba engrietado con las manos para atrás. O sea, ni siquiera lo pusieron en términos generales en que hubiera que discutir de dónde se sacó el billete si estaba engrietado, porque si hubiera sido de la bolsa trasera podría haber sido, ¿verdad? Pero no, ni siquiera eso pensaron, o sea, o no tuvieron la inteligencia o sabían que eso no iba a prosperar. Pero lo que querían era que él hubiera quedado ahí para poder pasar la noche en la cárcel, que es la forma en la que están amedrentando a las personas, ¿verdad? A quienes defienden los derechos humanos, a quienes critican, esa prensa crítica realmente es la que más ronchas les está haciendo en este momento. Y obviamente este tema del uso del derecho penal en contra de quien defiende los derechos humanos, de quien denuncia la corrupción, de quien reclama derechos, es un fenómeno que ha venido incrementando en los últimos años contra la población y que además está siendo manejado de manera coluida, digamos, con operadores de justicia, porque que haya fiscales que se presten a este tipo de cosas creo yo que es mucho más grave todavía a que un particular o un funcionario los acuse. En el caso particular de Anastasia, ahí hay otro montón de gente que está enlistada en la orden de captura. Nosotros no hemos tenido información de si han sido detenidas más personas, solo sabemos del día que la detuvieron a ella y a doña Petrona, porque estaban en la misma vivienda. Y pues está trabajando, entendemos nosotros, su defensa, su abogada está trabajando desde esa perspectiva de demostrar que realmente ella lo que hizo fue la cobertura periodística de un hecho y que no por el hecho de estar presente ahí por hacer la cobertura periodística, es cómplice del hecho y mucho menos pues autora intelectual, que es prácticamente el tema de la sedición, ¿verdad? Y la Procuraduría también está trabajando a nivel de mecanismos internacionales, se están trabajando ya la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana precisamente porque creemos que es necesario involucrar a los organismos regionales de protección de derechos humanos porque vemos que las instancias nacionales no están permitiendo que la gente pueda dilucidar, digamos, sus situaciones de una manera adecuada, ¿verdad? Porque, bueno, la señora Mejía puede haber sido concejala con este alcalde, pueden haber tenido diferencias en el momento en que ambos estaban en la corporación municipal, en la administración pasada, puede que tengan distintas opiniones políticas, etcétera, pero no es correcto que se utilicen este tipo de medidas, es decir, el uso del derecho penal en contra de las personas para quitárselas del camino, que es lo que a todas luces pasa con los casos de lo que llamamos criminalización. Rubén, precisamente, creo que un día después la PNC siguió haciendo allanamientos en Joyabac y se registró la detención de cuatro hombres por los hechos sucedidos el 24 de agosto. No sé si ellos están dentro de las órdenes, esas 10 personas que están en la orden que mintió la jueza de Santa Cruz del Quiché, pero un medio local sí confirmó la detención de cuatro hombres más en esa, por esos hechos. Miguel Ángel, ¿cómo están ustedes analizando, o cómo ven la utilización de delitos como sedición para encarcelar a una periódica? Bueno, este es uno de los problemas que se han estado dando, como lo decía Ruth, y también otras acusaciones, digamos, a nivel general que se han hecho como desestabilizadores, por ejemplo, ¿verdad?, que están desestabilizando el gobierno con sus opiniones, con sus informaciones. Es decir, hay diferentes acusaciones en contra de los periodistas. Indudablemente de que, en cuanto a las acusaciones contra la periodista, pues no tienen mayor fundamento si se toma en cuenta que estaba en el ejercicio periodístico, pero la utilización de la palabra sedición, pues, o rebeldes, como dicen en algunos casos, o como otros, va, subversivos, que era la acusación que nos hacían mucho, mucho antes, ¿verdad? Entonces hay una actitud, yo diría, de funcionarios de gobierno, de funcionarios menores también en los casos de las alcaldías o de los gobernadores en contra de la prensa, que son acusaciones que repiten. Nosotros lo vemos desde el punto de vista que si el gobierno central, el presidente de la república, toma actitudes contra la prensa, automáticamente esto se repite en otros, porque dicen, ah, si lo dijo el presidente, ¿verdad? Y el presidente ha acusado, el presidente ha dicho, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros, verdad? Entonces, se da lugar a todo eso. Hay una cuestión grave en el caso de Retauleu, no sé si no hemos tocado eso, pero el caso, me parece que el día que digo Meneses, la periodista, que los sicarios, ¿verdad? Le han enviado una serie de mensajes. ¿Son realmente explicarios? Es la pregunta que tendríamos que hacernos, o es una cuestión premeditada y organizada por determinadas autoridades para meter un temor, no solo a ella, sino a todos los gremios, y, por supuesto, a su familia, ¿verdad? Es todo que Rusia escuchó las grabaciones, ¿verdad? Todos escuchamos esto que se decía, y es sumamente grave, y esto puede seguirse repitiendo, ¿verdad? Porque es la utilización de, ¿cómo podríamos decir?, de gente que, del sicariato que ya sabemos lo que representa. Como dice, nosotros estamos siendo pagados para asesinar, ¿verdad? Y, o usted nos escucha y se pone de acuerdo con nosotros, o usted y su familia sufren las consecuencias. Entonces, no es raro que algún político pague para que estos hechos se den. Entonces, es una situación sumamente grave que tiende a complicarse. Si no encontramos forma de ponerle un alto, ¿verdad? Y esa forma, pues, es la unidad del gremio al máximo, la unidad con la acción conjunta con otras instituciones, como la PDH, las organizaciones de derechos humanos, y, por supuesto, las organizaciones de periodistas. Pero no se puede seguir permitiendo este tipo de hechos, porque, como decía, de acusarnos de sedición, puede ser desinvertidos, ¿verdad?, como vacíos de desastabilizadores, o de cometer otra serie de actos, ¿verdad?, según ellos, que dan lugar a la persecución penal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!